Sí, está bien fuerte. Y tenemos encuesta el día de hoy, diferente totalmente del tema de la Trevi. ¿Crees que relacionar a Galilea Montijo en el libro de Anabel Hernández le afecta casi 3 mil votos? El 71% dice que sí, que sí le afecta. Ok, y esto es porque está circulando esta nota de que Galilea Montijo se queda sin otro importante proyecto en Televisa, según lo que reveló Luis Magaña. Oye, Luis Magaña anda muy revelador, ¿eh? Ayer reveló, antier reveló lo de Fernando Colunga, ¿no? Ah, sí, y ahora esto, pues son notas muy fuertes y muy buenas, ¿no? Claro. Se había dicho que le quitaron quién es la máscara, ¿no? Que por eso aparece a partir de la nueva temporada Marta Higareda, ¿no? Le quitaron el trabajo. Que no está saliendo en netas también en algunos, en los últimos programas que no ha estado. Que tampoco. Uy, bueno. Dice lo de la máscara, no fue sorprendente porque ya habíamos visto en los promos que estaba Marta Higareda. Dice, nuevamente va a ser como el año pasado y antepasado, el teletón que fue grabado y todo parece indicar que Galilea no va. Ah, algo debe estar sucediendo. A lo mejor hay un problema de imagen o lo puedes estar atribuyendo a otras cosas. Fue lo que dijo Luis Magaña. Entonces, oye, porque al salir Lucero, que hay que decirlo, Lucero también salió por una crisis de imagen, ¿no? Sí, claro. Lo primero que les quitan es el teletón. Exactamente. Este, porque, porque como son menores, ¿no? Y son familias y todo tiene que ir como. El contenido del programa. El contenido del programa tiene que cuidarse muchísimo, por eso es que deciden quitar cuando la imagen no está, no está haciendo mash, ¿no? Y como lo dijimos a Lucero, por mata, mata animales, ¿te acuerdas? Por cazar animales. Por cazar animales, la eliminaron de, de, bueno, primero fue lo del guarura. Sí. Sí, ¿no? Y ahí se lo quitaron. Sí, y luego regresó. Y luego otro. Porque me acuerdo que ahí la quitaron y pusieron a Verónica Castro. Sí, sí, recuerdo. Ajá. Y luego ya es, pues, siento que Galilea ocupó ese lugar, ¿no? Siempre es importante que tengan a una persona con la imagen, ¿no? Que cada año está como lo era Lucero. Sí. Y ahorita van a quitar a Galilea. Por eso preguntamos, porque, y yo creo que sí es un debate, ¿no? Sí es un debate si realmente la imagen que ahorita se está teniendo de Galilea no es apta para estar en teletón. Ajá. Porque aunque ella, si te fijas, ella todo lo ve como, como si fueran cosas muy insignificantes. Hasta burlona se ve, ¿no? En las entrevistas. Yo la he visto carcajeándose y diciendo, ay, pero claro que no. No, es que lo que dice el libro sí está bien fuerte. O sea, como no tengo internet, me acabé, me acabé el libro. Ok, sí. Este fin de semana y estos días y otros libros. ¿Qué libro? El de Alabel Hernández, el de, ¿qué? ¿Qué? El de las señoras del narco. Ajá, Amar en el infierno. Amar en el, amar en el, amar en el. ¿Qué? Jesús. No, no, no. Amar en el infierno. No, entonces, me lo acabé toditito y tiene datos reveladores hasta el final que tú nomás leíste lo de él. Ajá, sí. Que te convenía. El caso es que hasta el final. Mira todavía que te ahorré el trabajo, lo vienes a leer dos semanas después y yo que te ahorré. Entonces, la narradora que es Celeste, el amante de Arturo de Tranleiva, dice que hasta el último día de la vida de él, a ella le pagaron su cheque cada mes. A Galilea. Exacto. O sea, hablan de, de mucho dinero que le dieron. Ella dice que su casa está hipotecada, que vive al día. No, y hablan también de que él, también le lavó dinero en Miami. Sí, 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 de que lo compra de departamentos. Ajá. Ajá. Y que, este, y que vive al día. Vive al día. Ella dice que vive al día en este momento y que todos son inventos, que la gente se ha sacado muchas cosas de la manga, que no sé qué. Pero, en realidad, me parece que hay un poco hasta de descaro, ¿no? En esta historia. Porque yo la veo muy, 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 muy lloronda. Iba a demandar, supuestamente, ¿no? Pues sí. Y también en el libro, Anabel Hernández dice que no la ha demandado. La que sí presentó demanda es Minel Conde. Ok. En el Conde, sí, eso sí lo dije aquí, que dijo que va ganando. Sí. Anabel dice vamos ganando, ¿no? Vamos ganando. Ajá. Está re bueno el libro, ¿eh? El libro es muy bueno. Este, es, es, está muy bien narrado y muy bien escrito. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Este, y los audios que presentó de Celeste en la conferencia, pues son muy contundentes sobre Galilea Montijo. Sí. ¿No? Exacto. Ajá. Entonces, bueno, este, Galilea Montijo, fuera del teletón, según la información que está circulando. El libro que dice el demasiado que es la versión erótica. Jesús, te pasaste. Ay, güey, te traigo mal a la garganta. ¿Y eso qué? Pues tondos de por sí. Bueno, y sano, la riego. Oye, este, la encuesta otra vez para cerrarla. Agualita y Alex. Dale, dale. El 71% cree que relacionar a Galilea Montijo en el libro de Anabel Hernández sí le afecta. Ah. El 29% dice que no, para nada. Ok, ok, ok. Y bueno, pues se cierra la encuesta. Entonces, bueno, así va esto de, ya vamos a ver qué pasa. Ahora, de por sí el teletón ya perdió una fuerza impresionante, ¿no? Sí, cada año como que es menos. O sea, el teletón ya no es lo que era hace muchos años, que era todo un acontecimiento donde el país entero se, este, pues se volcaba, ¿no? A ayudar. Todos estábamos como en la misma sintonía, ¿no? Sí, todos, todos. Y ahora ya. Yo tenía harta pizza ese día porque sabía que así le iba a ayudar al teletón. Estarán fuera del teletón este año por considerar en esta compañía, que pues sí, es una compañía que está cuidando, obviamente, su producto, que es el teletón. Y pues por cuidarlos, adiós. Mira, dice el chubetón que ahora van a poner a Wendy en el teletón. Será. Pues no dudes que sí sea una de las computadoras. Tiene mejores, tiene la imagen más limpia que la que Galilea. No, tampoco exageremos. Ay, claro que sí. Pues si se le está condenando a Galilea, por lo que supuestamente con eso. Y mi Wendy, todas las cosas que confesó en la casa. No, pero pues Wendy es Santa Wendy. No, deja tú que ahora que estuvo con este Adrián Marcelo, dijo unas barbaridades de lo que era su época de. En Tlalpan. Sí, su época de Tlalpan. En el corredor. No, 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 no. Las cosas que platica Wendy, porque las platica de una manera muy coloquial, ¿no? Las platica como si fueran algo muy. Como si te estuvieran preguntando la lista del mandado. Ajá, muy normalizado el asunto, ¿no? Ajá. Pero en realidad de eso no, eso no se puede normalizar. Estaba tremendo.